Nota al gobierno del presidente Gabriel Boric. Un 3. ¿Volveremos a verte en las tablas? Sí, de todas maneras. ¿Placer culpable, Luciano? Me gusta el glam rock. ¿Luciano, presidente de Chile? No, fíjate, no tengo ninguna pretensión de ser presidente. ¿Película favorita? Ciudadano Cain, me parece una espléndida, una gran película. ¿Alberto Plaza o Miriam Hernández? Miriam Hernández, pero de todas maneras. ¿Democracia cristiana o Amarillos por Chile? Amarillos por Chile. ¿Cuál es el piroco más atrevido? El que se dice en privado. Es el calentón. No sé, no sé. ¿Te han robado un beso alguna vez? Sí, me han robado varios besos. ¿En qué te vives en 10 años más, Luciano? Me veo en esta idea de tratar de irme a vivir en alguna parte, como un cólica pastoril, con campo, con playa, con un jardín, te fijas, donde tener tiempo de tocar guitarra, de componer, de escribir, de leer.